Hola a todos, muy buenas. Pues hoy voy a subir otro vídeo de venta y creo que con esto ya termino ya de los arbolitos que me llegaron de la última remesa. Estos ya son, creo que son los últimos. Y bueno, son poquitos, ya quedaba un poquito la verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 creo que hay. 11 o 12 arbolillos es hoy, con lo cual el vídeo en principio debe de ser más corto. Y bueno, me he guardado los monstruacos estos para el final porque es que pesan un montonazo. Y los tenía y me traigo en el invernadero y bueno, como os comenté, lo que había en el invernadero ni siquiera salió en el vídeo de presentación de cuando me llegaron los árboles. Y ya pues es el momento de ponerlo a la vista. La verdad es que para sacarlos del invernadero 2 pesan un montonazo. Pero bueno, por eso lo he dejado para el final. Pues bueno, como veis, son ficus y son unos arbolacos espectaculares. O sea, me encantaron porque se salen un poco de los diseños más habituales, del mollogui clásico que vemos con un par de raicillas y columnares. Pero bueno, otros ni las traen. Y bueno, se salen un poco del diseño normal y para mí me encantan porque son árboles muy naturalistas. Como he dicho muchas veces, cada vez me gustan más los árboles naturalistas. Y esto me da esa sensación de árbol muy muy naturalista. Que podemos, y además aquí por ejemplo en este caso, tenemos unas ramas muy bajas y podemos hacer unos árboles potentísimos y muy masculinos. Esta rama de aquí, no sé si quizá le sobrara, se podría acodar, aunque tiene algunas raíces columnar, que ya con eso, simplemente con eso ya cortando agarraría. Pero bueno, si alguien quiere acodarlo. Pero claro, tiene un grosor la rama aproximadamente de este porte. Con lo cual de ahí sacamos otro árbol al tirón directamente. Y es una pena porque tiene un troncazo y es espectacular este árbol. Pero esta rama la verdad no nos deja ver muy bien lo que es esta parte de aquí del tronco. Que tiene también unas raíces columnar que bajan de arriba. Y la verdad es que es una parte súper bonita. Pero bueno, también entiendo que a lo mejor puede haber que haya gente que le guste un árbol súper frondoso. Quiera dejar esta rama aquí y simplemente cerrar el árbol y que se vea solo esta parte de aquí que también está preciosa. Bueno, ya os digo, es un árbol de lujo. Este árbol es una preciosidad. Tiene trabajo por delante, evidentemente, hay que densificar mucho. Pero es un árbol que en pocos años vamos a tener aquí un pepinazo. Así que bueno, quien quiera que la deje, quien quiera que la code, se saca otro árbol. Y así queda un poco más expuesta esa parte de ahí. Porque luego tenemos aquí ramas más arriba que ya taparíamos a esta altura de aquí. Y de aquí para abajo ver si vería el tronco y quedaría espectacular. Voy a dar una vueltecilla para que lo veáis en un giro completo. Yo, para mí, esta parte quizás sea más una parte trasera. Pero os digo otra cosa. Que también eliminando esta parte de aquí, apodando esta parte de aquí. Que también tiene aquí un montón de raíces columnaras que se tienen que cortar. Pues fijaos, ya lo iríamos con la rama aquí. Y también se vería todo el tronco y seguiríamos teniendo la rama más baja. Así que no lo descartamos. Que la verdad es que ahora viéndolo bien. A mí me gusta más la otra parte porque tiene más raíces columnares. Para que nos vamos a engañar, ¿no? Tiene muchas raíces columnares. Y entonces a mí me ha gustado más por eso. Pero esta parte de aquí sí que es verdad que tendríamos que cortar con una sierra. Cortar la rama. Ya os digo, tiene sus propias raíces. O si queréis acabar. Y es una rama que tiene un grosor mucho más pequeñito, ¿no? Mucho más pequeño. Y, bueno, sería mucho más fácil. Cicatrizaría antes, etcétera, etcétera. El ficus va a cicatrizar sin problema, ya os lo digo. Y, bueno, por el tema de raíces columnares. Pues luego podemos ir metiéndole más raíces columnares. A gusto de quien lo compre, ¿vale? Pues este será el ficus número, ¿qué? Número 2. ¿Vale? Y salen 800 euros. O sea, sé que 800 euros no es moco de pavo. Es un dinero. Pero en la relación calidad-precio con este árbol, 800 euros, está, pero que muy bien. Muy bien de precio. Como os digo, lo que hay en relación calidad-precio. Es un pepinazo este árbol, ya os digo. Vale, voy a dejar como quito yo esto de aquí. Pues para el ficus número 2. Hemos dicho, 800 euros. Número por aquí. Un segundillo. Voy a tratarlo. Un poquito. Poner otro. Aquí tengo el otro. El primo hermano. A ver si puedo ponerlo por aquí. Sin tirar, sin romper nada. Ahí. Y este. Así. Ahí. Espero que no estorbe mucho, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. Vale. Pues luego tenemos este otro ficus. Lo mismo. Se ve bien, ¿no? Sí. Este otro ficus. Que este, al no tener las ramas esas que os comento, pues sí que se puede ver el tronco tan espectacular que tiene. No sé si enfrente a este, ¿vale? Si enfrente a este, esta rama hay que meterle tensora y bajarla. O directamente cortarla para que el rebote de abajo y hacer aquí una rama súper, súper baja. Que sería una buena opción porque el tronco es espectacular con estas raíces columnares de aquí. Una salvajada a este árbol. O, nos podemos venir por este frente de aquí. Que es precioso también. Fijaros las raíces columnares. Esta rama sí que tendríamos que alambrarla. Lo que pasa es que esa rama, para redirigirla, vamos a necesitar un buen calibre de alambre, ¿vale? Pero bien apañado, ¿vale? Porque esta rama lo sube a que viniera hacia nosotros, ¿vale? O sea, se mete un poquito hacia atrás. Por tanto, habría que alambrarla y redireccionarla hacia nosotros. Esta rama quizás yo la eliminaría, ¿vale? Esa rama quizás... A no ser que cojamos el otro frente, entonces así nos puede servir para meter aquí algo de profundidad junto con esta, ¿vale? Pero si cogemos este frente, que es brutal, este frente es tremendo. Pues esta rama yo la eliminaría. Y esta rama de aquí atrás, pues seguramente también la eliminaría porque ya no la necesitamos, ¿no? La profundidad no la va a dar esta rama que tenemos aquí detrás. Por tanto, por un frente o por otro, tenemos un árbol espectacular, ¿no? Es bestial este árbol. Pues este será el ficus número 3. Que sale también en 800, ¿vale? Ya lo estáis viendo. Vale, y voy a cortar la grabación, ¿vale? Porque voy a llevarme los árboles estos otra vez allí al invernadero. Y ahora ya los otros que son más pequeñitos, entre comillas, ¿vale? Pues ya los puedo manejar mejor. Así que venga, voy a cortar la grabación, pongo los árboles allí y ahora seguimos el vídeo. Muy bien. Pues ahí estamos más cerquita. Yo espero que se esté viendo medio bien. Y, bueno, continuamos estos árboles ya... Bueno, estos son todavía de un tamaño medianete y los otros son un poco más pequeñitos. Bueno, hay un poquillo de estos. Pues continuamos con estos Pinotum Bergy. Que de estos me faltaban tres por poner a la venta. Y ya con estos están todos. Y... Y este pues sería el Pinotum Bergy número 2, que salía en 150 euros. Y un mollo que es muy clásico, ¿no? Le podemos sacar ramas aquí, ramas aquí, ramas para allá, ápices. Si quieres cortar y hacerlo más bajito, pues puedes cortar y hacerlo más bajito. Ya lo que a ti te guste, ¿no? A Chojin quizá no llega. Sería un poquito más alto de Chojin, pero yo podría quedar ahí sobre 28 centímetros. O sea, si más o menos, creo que se podría dejar 28 o 30 centímetros. Pues el Pinotum Bergy número 2, como he dicho, 150 euros. Y la vuelta se lleva al otro lado. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Es que para acá no puedo ir. Bueno, de aquí también podéis hacerlo, ¿vale? Ahí, ahí, ahí. Cortar, ápices y ya está. Aquí lo meto. Y de aquí sí se queda más pequeñito. Y de aquí sí se podría quedar sobre los 25 centímetros, o por ahí más o menos. Pinotum Bergy número 2, 150 euros. Pinotum Bergy número 3. Lo mismo. Pues su ramita aquí, su ramita aquí, su ramita allí, su ápice aquí. Y ya está, su ramita de profundidad. Bueno, árboles que ya os digo, no nos van a poner dificultad ninguna. Muy sencillo. Pinotum Bergy número 5. 150 euros también. Con su voltecilla. Ahí está. Y el último de los Pinotum Bergy, este. Este de aquí, lo mismo también, un Moyogui. Muy, muy clásico. Donde podemos sacar aquí una ramita, aquí otra ramita. ¿Veis? Ramita. Cortamos. Ápices. Esto lo podemos cortar también, si queremos. Esta rama sale ahí muy al frente. De hecho, no me va a dejar hacerle prácticamente la foto. Y estoy bajando la opción de cortársela, efectivamente. Porque esa rama ahí no sirve para ni de trasera ni de nada. Pero sería un incordio a la hora de poder enseñar bien el árbol. Y de poder hacerle la foto. ¿Vale? La rama buena, obviamente, es esta de aquí. Esta sale aquí totalmente al frente. Con lo cual, no sirve para ni de nada. Pues, Tum Bergy número 8. Lo mismo también. 150 euros. Y ahí está. Tum Bergy 8, he dicho. 150 euros. Un Moyogui muy, muy clásico. Con la ramita muy bien posicionada. Pero no vamos a tener dificultad ninguna. Vale. Voy a pasar a este. Este es un Ficcus triangularis. Ficcus triangularis variegata. Que bueno, la verdad es que tiene una hoja muy peculiar. No sé si la veis ahí. Espero que sí. Tiene una hoja muy peculiar. Este tipo de Ficcus. Y viene plantado en Fujizuna. Lo que pasa es que como estaba escasillo de sustrato. Estaba un poquillo bajo el nivel. Y rellenado con acabada. ¿Vale? Intentando, pues, buscar unos sustratos que más o menos se sequen por parejo. Y de esa manera nos ayude a regular bien el riego. No lo trasplantéis, ¿vale? Porque sé que estos árboles han llegado, creo que venían de Indonesia. Y llegaron no hace mucho. Con lo cual lleva aquí plantado. No sé. Dos, tres meses puede llevar o cosa así aproximadamente. Y entonces no trasplantéis otra vez. Ya dejadlo este año ahí. Si queréis ya el año que viene. Pues de cara... Aquí suele ser sobre mayo, junio. Depende un poco de cómo venga el año, ¿vale? Suele ser sobre mayo, junio. Cuando hago yo los trasplantes de los Ficcus. Ahora mismo están metidos en invernadero. Cuando llegaron de Indonesia o de China, no sé exactamente dónde vendrían. Han estado también metidos en invernadero. Han estado, ya os digo, se plantaron. Han estado metidos en invernadero. Y por eso están así, ¿vale? Y aquí los tengo también metidos en invernadero. O sea, esto dejadlo fuera no lo puedo. Así que no los trasplantéis. Dejadlo aquí un añito más. No le va a pasar nada. O podéis dejarlo dos o tres o cuatro años los que queráis. Pero como mínimo un año o un año más. Pues Ficcus triangularis número uno, ¿vale? 90 euros. Su vueltecilla. Ahí estamos. Y listo. Venga. Vamos por otro. Duranta, Repen, Variegada. Me preguntaste ahí si me quedaba alguna Variegada. Es que no sé quién fue exactamente. Espero que estés viendo este vídeo. Y no me acordaba que tenía esta. La tenía en invernadero. Y con el follón de árboles que tengo es que ya ni me acordaba. Y le dije al muchacho. Creo que era un hombre que me preguntó. Que no me quedaba. Porque me preguntó por la Variegada. Por la Duranta, Repen, Variegada. Que puse a la venta los otros días. Y no me acordaba siquiera ni que tenía esta Duranta ahí. Así que espero que vea el vídeo. Y que le guste, evidentemente. Porque no sé si le va a gustar. Pues esta es la Duranta, Repen, Variegada. Número dos. Le voy a poner la número dos. Que por cierto no me trae de natural. Bueno, por la número dos. Y salen 80 euros, ¿vale? Es un mallocin muy clásico, ¿vale? Aquí tenemos rama, aquí tenemos rama. O incluso podemos bajar esta de aquí. Esta también la podemos posicionar en su sitio. Esta raíz yo de aquí la eliminaría. No me gusta nada, ¿vale? Y bueno, lo que tienen estos árboles, lo que os comentamos. Que siendo árboles jóvenes, pues tienen una corteza que parece que les da un aspecto de mucho más viejo. Pues Duranta, Repen, Variegada. Número dos, 80 euros. Con su vueltecilla. Ahí estamos. Y listo. Venga, pasa un sitio. Este ficus. Aquí viene otro ficus. Más pequeñito, obviamente. Ahí estamos. Espero que se vea bien. Sí. Y estos ficus me encantan. Me encantan porque tienen un tamaño, ¿no? Pues estará sobre los 45 centímetros. Como cosas así más o menos. Y me gustan mucho porque son diferentes también, ¿no? Fijaos, ¿no? Que no es el típico mojogi con eso. Y tiene, fijaos, qué tronco tan bonito tiene. Con su ranita aquí, su ranita aquí. El lápiz se viene aquí en el sentido de primera rama. Con lo cual le da cierto equilibrio, ¿no? Pero, bueno, todo esto luego podemos cambiarlo si queremos. Podemos darle muchísimo más peso a ese lado. Y hacerlo con el peso descompensado, ¿vale? O sea, aquí ya podemos nosotros jugar a lo que nos dé la gana, ¿vale? Pues lo mismo. Este será el ficus. Bueno, no lo he dicho. Pero tanto este ficus como el otro. Yo diría que son Tiger Bubble. Pero como después no viene especificado. Pues lo voy a vender simplemente como ficus. Este es el número 4. Y salen 350 euros. Pues todos parece que vienen etiquetados como retusas. Porque siempre los etiquetan todos como retusas, ¿vale? Yo no... No se complica mucho la vida a la hora de etiquetar. A la hora de a todos le ponen retusas. Pero yo apostaría que son Tiger Bubble, ¿vale? Pero bueno, lo voy a vender como ficus y ya está. Pues este hemos dicho que es el ficus número, ¿qué? 4. 350 euros. Es precioso. Y la maceta le queda chulísima. Está sucia, que sí. Pero las macetas estas me encantan. Le quedan chulísimas. Vamos a darle la molestilla por este lado, que por el otro lado no puedo. Ahí la tenéis, ¿vale? Venga, pues para su sitio también. Y se va. Venga, pues pasamos a estas durantas. Y estas durantas, de las 3 que puse a la venta el otro día. Bueno, puse a la venta 4, ¿vale? Una era la mariegada, que es donde hay problema. Y de las otras 3, había 2 que eran durantas repen normal y corriente. Y la otra... Y había una que era durantas repen aurea. Y no me di cuenta. Y lo... Vamos, porque yo me fijé en la hoja y eso. Y era durantas... Vamos, la vendí como durantas... Vamos, de hecho no sé si se ha vendido. Pero bueno, si se ha vendido, pues contactaré con el cliente que la compró. Y se lo comentaré que es de la variedad Aurea. Que es lo único que le pasa a esta, ¿vale? Esta es durantas repen de la variedad Aurea. Que sale en 80 euros. Y esta pues será la durantas repen Aurea número 4. Le voy a haber puesto la 1, porque es la 1, que es la única que hay. Pero bueno, como ya le había puesto la esa, pues le pondría durantas repen Aurea número 4, 80 euros. Ya estáis viendo, un mollogui súper clásico también. Muy, muy chulo, un movimiento que tiene. No sé si por eso apreciará. Yo espero que sí. Vamos a acercarme un poquito. Ahí, ¿veis? Es chulísima también esta duranta. Un mollogui súper clásico. Y listo. Pues durantas repen Aurea número 4, 80 euros. Y esta sí es durantas repen normal y corriente. Que le he puesto la número 5. Esta vendrá como durantas repen número 5, 80 euros también. Os digo lo mismo, un mollogui ya más clásico imposible. Le hago el tecilla si queráis. Y listo. Y las durantas repen a estas Aurea, que son las que tenía al lado de la Puerta del Invernadero, son las que se le han puesto así las hoquillas más moradillas del frío. Pero bueno, que en principio no hay de qué preocuparse. No le va a pasar nada, ¿vale? Pues durantas repen número 5, 80 euros. Y ya el último arbolillo de hoy, que es este ligustrum, esto es un pasote, esto es una mala bestia, fijaos qué pedazo de tronco tiene. Este es un ligustrum o balifolium, variegado también, y le voy a poner el número 1, ¿vale? Ligustrum número 1, no me voy a complicar. O sea, perdón, ligustrum variegado número 1, le voy a poner. Y ya es un pasote, ¿no? La verdad es que este árbol es precioso. Es un árbol súper naturalista, ¿ves? Un árbol muy, muy naturalista, me encanta, ¿no? Luego puede estar a sobre los 30, 35 centímetros aproximadamente, pues así. Y ahí tiene un nebari espectacular, un tronco, es muy, muy bonito. Pues el ligustrum, he dicho, variegado, número 1, 340 euros, ¿vale? Ligustrum valifolium variegata, ¿eh? Pues el ligustrum variegado número 1, le voy a poner, 340 euros. La maceta, la veo enorme para este árbol, sí que es cierto, porque es que da la sensación de que el árbol es más pequeño con este pedazo de macetón. Pero bueno, es la que trae, ¿ves? Viene plantado en su fujizuna. No sé si se aprecia yo, pero que sí, ¿ves? Viene plantado en fujizuna. Pero es que es enorme, la maceta es gigante. Este árbol, una macetita así no ovalada, o con los bordes un poquito redondeados, rectangular con los bordes redondeados, le quedaría genial. Esto es un pedazo de trasto como un demonio. Pero bueno, es lo que trae. A modo de cultivo nos va a venir genial. Pues listo. Como siempre, comentaros que los portes son gratuitos a España Península Arribalear a partir de 75 euros, excepto si lleva a productos de la sección sustratos, que es si paga los portes aparte, y los contrarreembolsos que llevan un coste adicional de 4 euros. Espero que os hayan gustado los arbolitos de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!